¿El qué? Sí, somos cosillas, ¿eh? ¿Money Chris? Fijaos bien en el carro. ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Eh, eh! ¡Lo negro, lo negro! ¡Lo negro! ¡Yo lo leo, por favor! ¡No leo! ¡No! ¡Estamos ciegos! ¡Para, no, quietos, quietos! ¡Yo contigo! ¡Tío! ¡Eh! ¡Lo copamos en los dos primeros! Y digo, bueno, bueno, y se lo lleva a él. ¡No! ¡Callar, callar! ¡Callar! ¡Silancia, pueblo! ¡Lo íbamos a leer entre Rubi y yo! Una frase cada uno. ¡Shh! ¿Qué lees tú? ¡No, no! ¡Pero, por favor! ¡Hola, mis... ¡Hazlo de la última vez! ¡Hola, mis panas! ¡Hola, mis panas! ¡Es viernes! ¡No, claro! 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 ¡Silancio! ¡Aquí mandábamos nosotros! ¡El rey! ¡Calla, pueblo! ¡Pueblo! ¡Pueblo, por favor! ¡Vas! ¡Vallaros! ¡Hola, mis panas! ¿Es serio? ¡Es viernes! ¡Y TGA lo sale! ¡Aguas! 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 ¡Durante la cena! ¿Y qué dices? ¡Durante la cena el Pepsi! ¡Y luego! ¡Una peli! ¡Una pizza! ¡Una peli! ¡Fiesta! ¡Dres! ¡Música en la sala de hoy! ¡Oh! ¡Música! ¡No! ¡Eh! 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 Top Gamers Academy Dres Kode Dres 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 ¡Bien, pancheritos y pancheritas! ¡Cogerme! A ver... ¡Eh, eh, eh! Me estáis diciendo que no va a ser por mí, que yo les traigo a mis panas. Llevo una semana diciendo, por favor, ven, hacednos una discoteca. Creo que ahora vamos a sacarte aquí. Vamos a Olif y yo también diciendo... ¡Topa! Un momento, llamamiento a ver ¡Bien, pancheritos y pancheritas! ¡Bien, pancheritos y pancheritas! ¡Bien, pancheritos y pancheritas! Mejor no decir una cosa, porfa. Muchísimas gracias de producción, porque llevo no sé cuánto tiempo diciendo que quiero oír de mí. ¡Eh, eh, eh! Lo que está hablando Rubi, tío. Lo que está hablando Rubi, tío. Muchas gracias, porque yo desde antes de que empezara el programa diciendo, por favor, tenemos que tener alguna fiesta dentro de la Academia. Ya habéis puesto mis panas, o sea, me habéis enamorado. Era de Rubi, cara. Me habéis enamorado, me habéis enamorado. Era para Rubi, cara. ¡Hola, mina, fiestas! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a ir al café de río de tu casa! ¡Qué bonito! A ver, a ver, a ver. ¡Hola, mis panas! ¡Me están bonitos!